Pasadizo de emergencias. Muy bien, hay que comenzar, pues. Para acá. Se me olvida que hay un personaje. Está todo irrelevante. Ok, me dejó pasar. Qué amable sujeto, eh. Yo me preparaba para esquivarlo. Pero bueno. Permiso crack, permiso, eh. Yo creo que mejor me pongo el eléctrica. A ver, ahí voy. Ay. Me enteré que había personaje allí, bro. Lo peligro no pasó, así que vámonos a nuestro papelito. He hecho la chingada. No se ve nada, así que... Hay que aprenderse el caminito. Bueno, no era necesario. Bueno, no era necesario. Chale velocidad. Chale más velocidad. No puedo ir más rápido. Me encantaría, pero no puedo ir más rápido. No puedo ir más rápido. A la izquierda, ¿verdad? Muy bien, a la izquierda. Todos a la izquierda. A la izquierda. ¿Vo? Vamos para arriba. Me encanta. No hay que subir para bajar, para volver a subir. ¿Ves? El mínimo le podías ver la retaguardia. No puedes ver nada. Ahí sí le di a los tres. O dos. No sé cuántos eran. Ok. No salió como quería. Pero bueno. No. Tu bello es turboso. A ver cuánto tiempo salió esto. 3 con 19. Eso está bien. ¿Por qué no? Hay que venderlo. Hay que venderlo. Hay que venderlo. Vamos a las armas. Que no sé por qué traigo esto. Y ahí queda listo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Gracias.